Brenna fue una primera actriz con una extensa carrera que nació con el viejo teatro y se traspasó al cine en dos filmes durante la época dorada argentina. Fue una de las figuras más conocidas del teatro y disespecialmente en el género de la comedia. Tenía el don de una simpatía natural que conquistaba inmediatamente al público. Su iniciación fue en el teatro judío con quien trabajaría a otras personalidades famosas como Berta Singerman y Mauricio Moscovich. En 1946 forma parte del jurado del primer concurso nacional de teatro vocacional. En la década de 1950, se dedicó a la docencia del arte escénico tras el nombramiento realizado por la Comisión de Cultura de Vicente López. Dirigió la compañía de la Comisión Nacional de Cultura con la que debuta en la provincia de La Rioja, Argentina, con la obra El mundo de la farsa en 1949.